¡Hola a todos otra vez! Para el vídeo de hoy os traigo la siguiente parte de Corazón de Melón en la Universidad Capítulo 3, es que me queda así lo que da como diciendo ¿Qué capítulo era? Vale, no, capítulo 3 Espero que esta sea la última, la verdad, la última, o sea, la última, no, la última de este capítulo porque es que el anterior me quedó larguísimo y eterno, de verdad, lo siento me quedó súper largo, pero es que quería avanzar un poco y bueno No me voy a enrollar mucho y voy a empezar, que sé que había terminado de hablar con el señor Zahidi, con Ryan y tenía que volver corriendo porque llegó tarde a mi propia fiesta Así que... a ver qué pasa He corrido hasta quedarme sin aliento hasta la habitación 719 Ni siquiera he llamado a Rosa, he preferido venir directamente para no perder más tiempo Al acercarme a mi habitación he oído las risas y la canción Wildcat de Ratatat que hacía vibrar las bisagras de la puerta Parece que la fiesta ya ha comenzado y tiene pinta de haber empezado bien Debido al zumbido del bajo contra la pared no sirve de nada que llame, será mejor que entre directamente Vale Coyiza... no sé qué es eso ¿Eh? ¿Qué? Yo digo, están todos, están todos ahí Dejad de burlaros Gyoza... ah, Gyoza... vale Ahora lo he entendido Con esta frase todo el mundo ha soltado una carcajada Incluso Yelín se estaba retorciendo de la risa Se lo están todos pasando bien y han pasado de mí Yo se supone que soy la que está montando la fiesta ¿Me he perdido algo? ¿Me lo explicáis? ¿Habláis de mí? Voy a decirle esto, no voy a ser tan egocéntrica ¿Me he perdido algo? Te has perdido muchas cosas, sí Estábamos preocupados, te estábamos esperando Uy, él estaba preocupado Oh sí, parecéis todos muy preocupados Creo que debía ser el único Hablamos de Gyoza, los raviolis chinos que ha preparado Rosa Me ha señalado con el dedo la bandeja que había sobre mi cama Con una docena de entremeses Se ríen de mí porque no conseguía pronunciarlo correctamente Lo he conseguido justo antes de que abrieras la puerta No te preocupes Rosa, no siempre es fácil, pero bueno Era gracioso verte intentarlo unas cuantas veces Unas cuarenta, cuantas y cuarenta veces Rosa le ha propinado un pequeño golpe en el hombro mientras reía La ha llamado Rosa Parece que ya se han presentado y no me han necesitado para ello Deja tu abrigo Deja tu abrigo, sí Deja tu abrigo y venga a sentarte Estamos apretados pero te vamos a hacer un sitio No solo faltaría que no me hagan un sitio en mi propia habitación, vamos Me ha sorprendido la forma en la que Morgan se ha dirigido a mí, parece muy cómodo Como todo el mundo, a decir verdad Claramente no me han necesitado para que haya un ambiente distendido Oh sí, claro, siéntete como en casa No, solo faltaría eso, es mi cuarto, siéntete como en casa Yelín ha soltado una carcajada, un poco sobreactuada en mi opinión Mientras intentaba pasar entre la gente que estaba sentada en el suelo Los platillos y las botellas han retomado sus conversaciones como si yo no estuviera ahí He conseguido a duras penas llegar hasta mi armario Una vez con la cabeza Ah, una vez con la cabeza adentro he podido meter mi abrigo por encima de los otros He respirado profundamente antes de volverme Casi me estoy arrepintiendo de la velada Siento que sobro, que extrañamente no estoy en mi lugar Ya empezamos mal con la fiesta Me he sentado con las piernas cruzadas entre Gion y Alexi En mitad de las agitadas conversaciones Rosa me ha llamado ¿Has podido encontrar lo que querías? Sí, pero no pienso volver a ir a esa tienda Sí, lo tengo todo Siento la espera Me siento un poco ofendida por la forma en la que todo el mundo me ha recibido Esto supone que lo piensas y no lo dices, así que voy a decir esto Lo he dicho un poco brusco mientras ponía las botellas ¿Todo bien? Sí, sí, he respondido con frialdad Wow, a ver si he elegido mal Me supera Me siento ofendida por verles a todos divertirse incluso antes de que esté yo Incluso Jelín, sobre todo Jelín Bueno, tampoco hay que darle tanta importancia Rosalia me observaba como si quisiera saber qué me pasa por la cabeza Se ha puesto detrás de Alexi para alcanzarme por el... Se ha puesto detrás de Alexi para alcanzarme por el hombro y hablarme sin que nadie lo escuchara ¿Qué pasa? Nada, estoy un poco... No lo sé, a lo mejor no deberíamos haber organizado esta velada Espera, ¿te sientes excluida porque nos estábamos riendo cuando has llegado? Te estábamos esperando, nada más Todos nos alegramos de que estés aquí Mmm... mmm... es como mmm... No he dicho nada, pero lo que Ros acaba de susurrarme me ha tranquilizado un poco ¿No has visto mis mensajes? Me estaba arrepintiendo de haberte dejado ir a la tienda sola Justo iba a salir a buscarte si no contestabas en dos minutos He mirado mi teléfono, efectivamente Tenía mensajes nuevos Uno de ellos de Rosa que decía Estoy preocupada, dime que estás viva He sonreído al leerlo Tú siempre pensando en lo peor ¿Ves? Deja de imaginar cosas Ahora... ahora venga Ya que estás... ya estás aquí Estoy tranquila La verdad... la velada Digo, la verdad puede empezar, sí La velada puede empezar de verdad Me ha lanzado una sonrisa contagiosa Y no he podido evitar contestarle con un guiño Ella ha vuelto a su sitio He tomado la palabra entre el alboroto general Dicho esto, no estás muy lejos... No estabas muy lejos, la verdad No voy a... vea... No voy a volver a ir ¿Y eso? El dependiente se negaba a venderme alcohol Sin que le mostrara mi documento de identidad Y no lo llevaba encima De verdad, ya no estamos en el instituto Incluso cuando estaba en el instituto Creo que no me lo pidieron ni una sola vez Y por eso fue que se lió Oye, se está cabreado el dependiente Ese tipo está loco Sí, no me sentía cómoda en ese momento Y ese es precisamente el problema, Lexi Seguramente haya salido a la luz Que vende alcohol a los menores Y ya no quiere volver a hacerlo Por un momento he creído que iba a llamar a la policía No me extraña No es la primera vez que forma ese tipo de alboroto ¿A la policía? Pero si tú no has hecho nada ¿Cómo has salido de ahí? Bueno, he contado con la ayuda de otro cliente Finalmente se ha calmado y he podido salir sana y salva Sana y salva Voy a decirle esta He contado con la ayuda de otro cliente Uff, qué miedo Ya lo sé para la próxima vez Me aseguraré de llevar el carnet conmigo No me apetece hablar de lo que ha hecho el señor Zaydi Por mí delante de Yelín y Melo Melo, de verdad no me gusta Nunca se sabe, no quiero que le repercutan nada A ese tío le pasa algo Yo tuve el mismo problema la última vez Salvo que, bueno, a ti todavía es comprensible Pero a mí A ti todavía es comprensible ¿Qué quieres decir exactamente? Estoy soñando o se está burlando de mí delante de mis propios amigos Pero tú Termina la frase Pero tú, sí Sí, es lo que iba a hacer antes de que me cortaras Pero yo sí llevaba el carnet Y aún así ha dicho que podía ser un carnet falso o yo qué sé No me esperaba que dijera eso He creído que estaba diciendo que parecía más joven que ella Pues creo que ella es más bajita O al menos me da la sensación de que es más bajita Así que no puede ser No puedo parecer más joven que ella Me he sentido como una idiota Todo el mundo se había puesto a servicio alegremente En los platos preparados por Rosa Rosa, está delicioso Tienes un don para la cocina asiática No sabe pronunciar los platos Pero sabe prepararlos No está mal Rosa ha hecho como que miraba al cielo mientras reía Siento que esta historia me va a acompañar durante todo el curso De repente me ha empezado a rugir el estómago Aún no me había servido ni una sola vez He cogido un ravioli y lo he masticado con ansias Está delicioso De verdad que está bueno, Rosa No te hagas tanto la sorprendida Me vas a ofender Morgan ha soltado una carcajada con la respuesta de Rosa Me siento mucho mejor que cuando he llegado Las conversaciones son fluidas y todo el mundo habla con todo el mundo Menos mal, de momento vamos bien, vale Al final no se está tan mal aquí Estamos apretados Pero eso nos obliga a interactuar Probad mi ensalada también Es una receta de mi abuela Le he añadido chalota braseada con nueces y limón Sé que no es algo que solemos comer, pero... Es cierto que nadie la había tocado por ahora Nos hemos servido en pequeños boles de plástico Mmm, Melody, está riquísimo Ya os lo había dicho Es verdad que está bueno, es sorprendente Estaba harta de comer pasta todos los días en el campus Así que me he puesto manos a la obra en la cocina Eso es una cosa, que comes siempre lo mismo y al final pues... Yo soy alguien que a la que le gusta la cocina y me pongo a buscar cosas raras y esas cosas raras y luego digo, uy parece interesante, voy a prepararlo Y así al menos te entretienes un poco más y comes cosas diferentes Yo me canso de comer todo el rato lo mismo, así que... Opino igual que Melody No lo dejes, vamos por buen camino, quiero la receta Con mucho gusto Melody parece estar mucho mejor que cuando me la he cruzado hoy Necesitaba algo así Bueno, ya es hora de regar un poco lo que comemos, ¿no? Ha cogido una de las botellas que estaba delante de nosotros y ha sacado vasos de plástico de su mochila Os recuerdo que mañana hay clases, ¿qué tenéis primero? Tenemos clase de arte moderno con el señor Zaidi Cierto, mañana la tenemos a primera hora A ver si... tendría gracia que me preguntase ¿Qué tal la fiesta? El famoso señor... Ai... Aidi? No sé cómo se pronuncia eso No sé No, es Zaidi con Z Sí, lo sé, es sólo que una amiga y yo le llamamos Aidi o Aiedi entre nosotros ¿Y eso por qué? Porque parece arder cuando lo miras Ya sabes lo que quiero decir Uuuuh, Dios mío, ¿por dónde va este hombre? Rosalia ha mirado inmediatamente a Alexi Viva la discreción Sí, sí, este hombre está diciendo directamente El señor Zaidi está maravilloso Ya sabemos que vamos por el buen camino Alexi puede tener posibilidades Me ha aguantado la resa No ha hecho falta ni preguntárselo ni sacarle en directo nada Lo ha dicho directamente a saco Así que no pasa nada Ah, estamos de acuerdo Ese hombre tiene un encanto Y este, claro, tiene que opinar para que se sepa como Sí, sí, yo también estoy en tu mismo campo Alucinante, tiene un encanto alucinante Sinceramente, ¿quién no querría darse un frute con él? ¿Ha dicho eso? Vale, sí, ahora está clarísimo de que Pueden irle ambas cosas, pero al menos está claro que Alexi tiene posibilidades Ambos se han reído Y he visto como cada uno posaba su mirada sobre el otro Uy, uy Rosa y yo hemos intercambiado una sonrisa de complicidad Pero no hemos añadido nada John ha parecido Ha parecido sorprendido de ver a Morgan hablando así Él que me lo describía como alguien cerrado en sí mismo Me da la impresión de que es todo lo contrario Eso me recuerda a un juego ¿Conocéis el yo nunca? Sí, no es un mal juego para conocerse Alexi ha servido directamente a todo el mundo un chupito de una botella de whisky que él mismo había traído ¿Es un juego de alcohol? Bueno, se puede jugar sin alcohol, pero es más interesante con alcohol El objetivo es que se te suelte la lengua Eso suena bien Esto es lo que quiere este hombre, vamos Morgan ha dicho eso mirando a Alexi directamente a los ojos Uy, uy, uy Que eso está, vamos, muy interesante No he podido impedir morderme el interior del labio de la alegría Lo estamos consiguiendo La operación Cupido está llegando a buen puerto Podría decirse que Morgan también se ha fijado en Alexi Uy ¿Cuáles son las reglas del juego? Sí, lo conozco Sí, lo conozco Siempre me lío y... Espérate a ver si digo bien, espera Te dejo que se lo expliques a todo el mundo entonces Es muy fácil, alguien propone algo y los demás tienen que beber si han hecho lo que ha dicho Alguien dice una afirmación y los demás tienen que beber si no lo han hecho Creo que es esta Es que siempre me lío, o sea, yo creo que es Como digo, si sí, no, y si no, sí O sea, si tú lo has hecho, no bebes Y si lo has hecho, no Espera, me lío Bueno, da igual, me voy a liar explicando Creo que es esta Alguien dice una afirmación y los demás tienen que beber si no lo han hecho Es decir, o sea, si tú no lo has hecho, bebes Y si lo has hecho, no O sea, si no lo has hecho, bebes y si lo has hecho, no bebes Creo que es así, de verdad, me lío con esto un montón No, yo creo que es al revés En serio, vale, ya me he liado Vaya, vaya, vas a emborracharnos, espera que me llene el vaso ¿Ves? A mí no me gusta el alcohol, pero es que con este juego de verdad que... Yo sería creo que la de las que acaba bebiendo porque no sé cuándo hay que beber y cuándo no O sea, me lío un montón de verdad, vale, lo he dicho mal La tía esta siempre tiene algo para ridiculizarme Me he pellizcado los labios, pero no he dicho nada Me he pellizcado los labios... Espera, ¿qué he dicho? ¿Era eso lo que leí? Ya no sé ni qué he leído Bueno, da igual En resumen, si digo yo nunca he estado en San Francisco, tengo que beber y todos los que, como yo, nunca han estado, también tienen que beber Vale ¿Lo habéis entendido? O sea, si ella dice que no lo ha hecho... O sea, ella hace la afirmación y si tú... Y si tú... O sea, si tú estás como, digamos, a favor, o sea, si tú opinas lo mismo, dices que sí, ahora lo mismo, tienes que beber, vale Me lío un montón, de verdad Parece una chorrada, pero es algo que te juro, o sea, os juro que me lío la cabeza un montón Todo el mundo ha sentido con la cabeza, algunos más inseguros que otros Rosa le ha dado un vaso a cada uno Vamos a poner algunos ejemplos Voy a decir una burda afirmación para ver si todo el mundo lo ha entendido Yo nunca he cruzado el océano atlántico nadando Ok, todos aquellos que estén de acuerdo con la afirmación le dan un trago al vaso Los demás dejáis el vaso delante de vosotros Al igual que yo, todo el mundo ha bebido, vale Vale, entonces creo que era si lo has hecho bebés y si no lo has hecho no bebés No sé porque yo lo pienso al contrario, no tengo ni idea, de verdad Vamos a hacer la última prueba Rosa ha dejado el vaso delante de ella y no ha bebido No beber, me encanta pintarme las uñas O beber, pintarme las uñas nunca ha sido lo mío Voy a decir, no beber, a mi me encanta pintarme las uñas Rosa me ha sonreído Yelín, Melody y Rosa no han tocado sus vasos y Alex y Morgan han bebido un trago Hyeon ha dejado su vaso al lado sin decir nada Hyeon, ¿no bebes? No me digas que entonces ha pintado las uñas Bueno, no me digas... De verdad, va a soltar sus intimidades No me digáis que ninguno de vosotros ha jugado nunca con las cosas y el maquillaje de su madre Todo el mundo se ha puesto a reír y Hyeon me ha sonreído mirándome con cara de arrepentido Ay pobrecito, no te juzgaremos Hyeon Al menos eso significa que mi infancia ha sido divertida Pues sí, sí, porque no, todo niño juega con esas cosas Estoy segura de que hay fotos que prueban lo que acabas de decir y queremos verlas Las he escondido en un lugar inaccesible y nunca nadie le echará el guante Basta con una tarde en casa de mi madre y ella os saca una pila de fotos de todos los momentos vergonzosos de mi infancia Pobrecito, creo que eso es típico de las madres Hyeon ha izado los hombros mientras reía Las risitas burlonas se han ido propagando y todo el mundo ha contado su pequeña anécdota personal sobre su infancia Se nota que el alcohol empieza a hacer efecto, todo el mundo ríe con facilidad Hyeon se ha apoyado sobre mi hombro en respuesta a una broma de Lexi Rosa ha subido el volumen de la música, de la música, era Arcades, de C2C He empezado a mover los hombros y a marcar el ritmo con el pie Ya que os habéis reído de mi, me toca, voy a proponer una frase Nos hemos girado hacia Hyeon, pone cara de, mmm, lo estoy tramando Yo nunca he mentido Me he llevado el vaso a los labios, no recuerdo haber mentido por nada He dejado el vaso delante de mi, ha ocurrido más de una vez Mmm, a ver, mentirigías piadosas, no cuentan como mentira Eso no sé, a veces se deben decir, o sea, debes decir una mentira para no ofender a alguien Bueno, voy a decir esta, no recuerdo haber mentido nada ¡Qué mentirosa! Es verdad, soy una persona muy honesta Todo el mundo ha mentido alguna vez, es lo más natural y humano del mundo Bueno, puede ser, pero mentirigías piadosas, por favor Di que era solo una excusa para beber un trago Alexi me ha dado un beso en la frente mientras reía y todo el mundo se ha mirado para saber a quién le tocaba Yelin se ha colocado uno de sus mechones detrás de la oreja Yo nunca he fantaseado con uno de mis profes Han sonado algunas risitas ahogadas Estamos de acuerdo, has dicho uno de mis profes Con lo cual, con un profesor con el que no hemos tenido clase no cuenta Sí, sí, le he dado un trago Nunca se me ha pasado por la cabeza esa idea Estaba satisfecha de mantener el vaso delante de mí sin tocarlo Bueno, no, ya lo toqué antes ¿Quién no ha fantaseado alguna vez? No, 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 voy a decir esta O sea, diría la otra Pero... Está Hyeon presente Y como he dicho, vamos a hacer la ruta de Hyeon Así que... Voy a decir que no Aunque me peso, digamos, voy a decir que no Porque... Obviamente, algún día haré la ruta del señor Zaidi Nunca, de verdad Bueno, no, no hay nadie que se me venga a la cabeza así de repente Ni siquiera el señor Zaidi Admito que... No, sinceramente me deja de piedra Bueno, no lo deja de piedra, admito que ¿Tú también? ¿Cómo que yo también? Tengo la sensación de que todas las estudiantes de la facultad hablan de él Pobrecito, se ha quedado como Tú también, ¿no? Por favor Bien, reconozco... Bueno, reconozco que tiene algo, pero de ahí a fantasear Tengo que reconocer también que tiene su encanto Pero parece que ha llegado a la facultad Eric Nordman Ja, ja, a ver True Blood Hyeon Eric, ¿qué? Bueno, supongo que es True Blood, vamos Voy a decir que es la de True Blood, o sea, eso Tengo tres hermanas y están enganchadas a este tipo de cosas Ah, qué tierno Rosa, Yelin, Alex y Hyeon han bebido... Ok, digo, ahora no me extraña que realmente haya jugado con el maquillaje y las cosas esas de la madre Porque si tiene hasta tres hermanas, pues... Seguro que ha podido ser el corregio de Indias de alguna Rosa, Yelin, Alex y Hyeon han bebido... Morgan con una sonrisita en los labios no ha tocado su vaso Y Melody tampoco Ajá Muy interesante, interesante Melody Melody no nos había... No nos había dicho nada de eso Obviamente ya va detrás de Zyvie, o sea, por supuesto ¿Eh? ¿Cómo? Ha lanzado una mirada su vaso aún lleno No, pero de todas formas Me voy a ir Tengo muchas cosas que hacer Vamos, ya se está como... Quedó de... Uy, que me han pillado Me tengo que ir Voy a ir un momento Desde que me empiecen a preguntar más Ya la velada acaba de empezar ¿Por qué te vas? ¿Te ha molestado la pregunta? Voy a decirle esta Sí, lo sé Pero estoy agotada De verdad que me tengo que ir Aún tengo cosas que hacer para mañana ¿Quieres que te acompañemos hasta tu habitación? Gracias, es muy amable Pero no va a pasar nada Se ha levantado sin mirar a nadie a los ojos Vale, se ha quedado cortada Porque realmente ha... Obviamente ha admitido que ha faltado a un profe Y seguro que es Ryan Así que... Pues eso Seguimos que es fijísimo, fijísimo Que es Ryan Así que, pues eso La hemos pillado Gracias de nuevo por la invitación, Noelia Ha sido realmente agradable volvernos a ver Espera, antes de irte, Melo No me has dado la receta de tu super ensalada Cuenta con ella Te la enviaré por un mensaje Bueno, nos vemos mañana en clase Sí, hasta mañana Buenas noches, Melo Se han solapado aquí todos juntos Ha cogido su abrigo que estaba colocado en la pila de ropa sobre mi estantería Todos la hemos seguido con la mirada Y se ha ido con discreción mientras retomábamos la charla Estábamos a gusto Todo el mundo charlaba y bromeaba haciendo alusión a los profesores y el responsable administrativo Noelia, creo que a Melody se le ha olvidado algo Creo que a Melody se le ha olvidado algo Me ha tenido una carpeta bastante pesada Ah, parece que es la carpeta de clase Tal vez la necesite esta noche Habrá que llevárselo, ¿no? Se ha ido hace algo más de 15 minutos Si lo necesita realmente volverá por ella De todas formas es demasiado tarde para ponerse a currar Si no le enviamos un mensaje ¿Tienes batería, Rosa? Se me ha apagado el teléfono Vaya, me ha pasado lo mismo Se la voy a llevar o no pasa nada Se la daré antes de la primera clase Mañana por la mañana No creo que pase nada Si han pasado ya 15 minutos No creo que haya problema Será que hasta ella habrá dicho Pues se la pido mañana No creo que haya problema Aparte debe ser tarde Nos va a poner a currar esas horas Por favor Si, puede que se dé cuenta y regrese a buscarla Si, seguramente Continuamos entonces Voy a llenaros los vasos, esperad Alexis le ha servido a todo el mundo una cantidad razonable Y después se ha detenido en el vaso de Morgan Que lo ha llenado casi hasta rebosar Ups, espera Se ha llevado el borde del vaso a la boca Y ha bebido un sorbo para evitar que rebosara Ya le está poniendo indirectas Le está como diciendo Voy a hacer interesante para este hombre Le ha devuelto el vaso a Morgan Y sus manos se han tocado Uy, que bonito en plan película romántica Sus dedos se han quedado demasiado tiempo entrelazados alrededor del vaso Para que fuera natural Por favor Es que es como de película los dos así Agarrando el vaso Rosa y yo hemos desviado la mirada riendo discretamente Parece que el único que no se da cuenta de nada es Hyun Incluso Yerin se ha puesto colorada al verlos Y, ostras, cómo está este hombre ya, por favor Yo nunca he besado a alguien que está presente en esta habitación He bebido la mitad del vaso de un trago Y he sentido como el líquido me calentaba la garganta Eso me ha tranquilizado de inmediato Todo el mundo ha dado un trago a su vaso mientras reía Y empezaba a moverse el ritmo de la música al mismo tiempo Yo nunca me he sentido atraído por alguien de mi mismo sexo Rosalía y yo hemos intercambiado una mirada sonreiendo Estábamos pensando lo mismo Los chicos no nos han necesitado para nada Ya ellos solitos ya se buscan la vida Todos nos hemos mirado Beber, nunca me he sentido atraída por una chica No beber, ya me he sentido atraída por una chica Voy a decir beber Vamos a por Hyun, por favor Me he girado hacia los demás para ver lo que hacían Rosa, Yelin y Hyun han bebido un trago sin dudar Todos nos hemos mirado hacia Morgan y Alexi Ninguno de los dos habían tocado su vaso y se miraban fija intensamente Uyyy Estaba intentando comprobar si tenía posibilidades con Alexi Fijo, fijo ¿Os molesta si subo la música? Tengo ganas de bailar un poco Hyun se ha levantado de un salto Sí, venga, Dios mío, es que lo veo estacado Es que ya hundea, es que de verdad Se nos va a ir al suelo Rosalía ha estallado de risa y ha girado el botón del volumen casi hasta el máximo Nos van a echar, por favor Me he levantado imitando a Rosa y a Hyun Me he quedado sentada, realmente no tengo ganas de bailar Venga, voy a decir que sí Rosa saltaba al ritmo de la música gritando la letra bajo mis carcajadas Intentaba moverme un poco procurando no derramar nada Ya era consciente de mi torpeza legendaria y todo era posible Con una buena dosis de alcohol en sangre no me preocupaba mucho lo que pudiera parecer en ese momento Solo quería divertirme Morgan y Alexis se han levantado y se han unido a la pista de baile, riendo Yelin ha cogido su móvil y se ha limitado a mirar con detenimiento en la pantalla sin percatarse de lo que pasaba a su alrededor Podemos jugar mientras bailamos Otro, otro que ya da tumbos, vamos Ah, sí, te toca Tienes tu raima cara de estar medio cago, de verdad Sí, te toca Noelia, aún no has propuesto nada Yo nunca he tenido ganas de besar a alguien que esté presente en esta habitación Yo nunca he hecho nada ilegal o yo no llevo puesta ropa sexy ahora Ah... Voy a preguntar esto A ver qué pasa Yo nunca he tenido ganas de besar a alguien presente en esta habitación Todo el mundo se ha reído Yelin ha sido la primera en coger su vaso y darle un trago, al menos está claro Rosalia ha seguido Hyun ha continuado bailando y no ha tocado su vaso Uuuu Le he dado un pequeño trago He puesto mi vaso delante de mí sin tocarlo e inmediatamente he mirado a Hyun sin querer Uy, 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 voy a decir esta, voy a decir esta Nuestras miradas se han cruzado y se han puesto colorado de inmediato Uuuu Bueno, se me ha apagado la otra cámara, ha muerto así que he cambiado a mi otra cámara Bueno, estaba usando la de Ari así que ahora voy a usar la mía básicamente Así que voy a seguir En ese momento Rosa me ha cogido de las muñecas y me ha obligado a bailar con ella Me he dejado llevar riendo Morgan le ha quitado el móvil a Yelin de las manos y la ha obligado a levantarse también Estábamos los seis de pie, muy juntos para tener realmente libertad de movimiento Morgan bailaba con Yelin y Alexis se ha puesto entre Rosa y yo Saltábamos como locos sobre el suelo de la habitación Nos van a venir a echar, es que lo veo, eh Me sorprende que nadie haya venido para pedirnos que la quitáramos Ya, nadie nos ha venido a llamar la atención ni nada Alexis me ha agarrado por las caderas y me ha empujado hacia adelante riendo He sentido como ponía un pie sobre un zapato Me he girado Hyun estaba detrás de mí y se rascaba la cabeza haciendo como si le doliera Perdón Ay, que sabón y todo rojo, me hace mucha gracia Está todo cortado No te preocupes, ni siquiera lo he sentido Ya, tanto alcohol en las venas, ya está Ya no siento dolor Casi teníamos que gritar para oírnos al hablar Hemos bailado durante unos diez minutos como locos Al cabo de un momento me he sentado sobre la cama jadeante Hyun me ha mirado sonriéndome y se ha puesto a realizar los movimientos de baile más ridículos ante mis carcajadas Ay, conseguí la imagen Ay, me encanta de verdad, es graciosísimo este chico Uy, estos dos están aquí sentados juntitos hablando Y supongo que esta de aquí es Jeline, básicamente Tiene que ser porque esta es humano, así que tiene que ser ella Ay, me encanta de verdad, me encanta la imagen, está chulísima Vale, todo el mundo ha terminado por abandonar el juego, dejándose llevar por la música Rosalia no ha dejado de poner música de nuestra adolescencia de lo más sortera y bailábamos todos riendo y bramando las letras Al cabo de un momento Jeline ha abandonado el círculo para tumbarse sobre su cama jadeante He hecho lo mismo que ella y me he sentado sobre mi cama, he cogido el móvil para mirar la hora Las tres y media No voy a poder levantarme mañana por la mañana Voy a llegar tarde a clase del señor Zai, ya verás Uy, la cabeza me da vuelta Dios mío, que se nos va al suelo, de verdad Alexis lo ha agarrado a tiempo antes de que se cayera sobre mi armario Ay, por Dios Jaja, alguien que ha abusado un poco No acostumbro a beber, casi nunca lo hago Y así está, vamos, que así se nos va al suelo Está bien, ¿estás bien para volver? No te preocupes, estamos en la misma habitación, voy a acompañarle Voy a acompañarte, quiero decir En caso de que se caiga, al menos seremos dos Sí, 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 seguro que es de preocupación y no está interesado en acompañar a Morgan Eso mismo, eso mismo Morgan no ha podido ocultar su sonrisa Con mucho gusto, gracias Uy, es normal He cogido sus abrigos y he bajado un poco el volumen de la música Venga, os abro la puerta Alexis, ¿me envías un mensaje cuando hayas llegado? ¿Estás seguro de que estás bien? No te preocupes, en el peor de los casos lo acompañaré Uy, también se aprecia a acompañarlo Bueno, no me preocupan estos dos, no El preocupante es Hyun, que se nos va al suelo Gracias Noelia, has sido la mejor velada que he tenido Me ha encantado, volveremos a repetir mañana Mañana, o sea, mañana tengo clase, por favor Mañana no, que ya hemos tenido bastante fiesta por hoy Ja ja, quizás mañana no, pero con mucho gusto Vuelve bien Gracias, espero que tú también vuelvas bien Dios mío, ya se lo ha subido demasiado Estoy en mi habitación, ya no me tengo que ir a ningún lado Noelia, Noelia ya está... Ah, ya está en su habitación Hyun Ah, sí, es verdad Alexi y Morgan se han puesto cada uno a un lado de Hyun Y lo han conducido al pasillo Dios mío, se les va a caer por el suelo Viendo que es casi la hora de levantarse ¿Hay alguna manera de que nos acoplemos y pueda dormir contigo? ¿O podemos apilar los edredones en el suelo y me enrosco como un gato? No voy a dejar que duermas en el suelo, no, por favor Me gustaría decir que de todas formas no tenemos suficientes edredones ¿No es así, Noelia? ¿Aún sigues con lo mismo? Sí, Jenin, lo sabemos Voy a decirle esta ¿Estás segura? Porque aún sigo sin haber recuperado mis sábanas ¡Ya, ni yo las mías! Está tardando en saltar Espero que den señales de vida antes de que cambiemos de siglo ¿Qué historia es esa? Nada Oh, sencillamente Noelia ha decidido poner pintura por todas mis sábanas Antes incluso de empezar el curso, claro O sea, ha sido culpa mía No culpa de ella que a alguien se le ocurra dejar unos botes de pintura encima del armario En una zona donde es posible que caiga, claro, claro Es culpa mía ¿En serio? Lo cuentas como si lo hubiese hecho queriendo Aún tengo mis dudas No tengo nada mejor que hacer que tirarle pintura por las sábanas, claro He bebido demasiado para escuchar vuestras historias ¿Puedo irme a dormir? Venga, por favor Espérate Espérate, presto un pijama He rebuscado mi armario para sacar un short y una camiseta básica Mientras los buscaba, Rosalia estaba ya medio dormida y tirada a sus anchas sobre mi cama La he tapado con el dedón y la he dejado a dormir Jenin ha apagado la música y se ha metido en su cama dándome la espalda ¿Cuál era su objetivo en esta velada? ¿Hacerles cambiar de ideas sobre mí a mis amigos? Sea lo que sea que haya querido hacer Creo que no lo ha conseguido La cabeza me empezaba a dar vueltas He cogido los vasos y los platos que estaban en el suelo Y los he apilado de cualquier manera sobre mi escritorio Me he puesto el pijama que había sacado para Rosa He apagado la luz y me he colocado a su lado Rosa ocupa toda la cama Estoy medio tendida sobre la estructura de madera del somier Ya no voy a dormir mucho y voy a despertarme con dolor de espalda por otras partes Mañana va a ser un día duro Las imágenes de la velada desfilan en mi cabeza Me pregunto si Lexi ha llegado bien Al pensar en ello he sonreído No tengo de qué preocuparme No estoy segura de que la noche haya acabado para él He terminado inmersa en un profundo sueño Uy termina el episodio Acabé Bueno pues eso Ya se acabó el capítulo 3 Así que ahora que ya está el capítulo 4 Pues tendré que jugarlo Obviamente no puedo dejarlo ahí Y lo grabaré Y seguramente lo subiré Prácticamente no Directamente lo subiré seguido a este Así que la semana que viene Veréis obviamente en la primera parte del capítulo 4 Y espero poco a poco ir realmente Teniendo un poco de tiempo entre capítulos Por favor, más que nada por acumular puntos y dinero Y eso Para dejar un poco de espacio Así que eso Pues como digo siempre Espero que os haya gustado Así que dadle al like Como digo siempre también Pues dejadme en los comentarios Que os están pareciendo Si os interesa el juego Si no Pues si os apetece probarlo Si lo habéis probado Y pues eso Si me recomendáis algún otro también Y pues eso Espero que... Me repito todo trato Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Seguidnos en nuestras redes sociales Para estar en todas las próximas novedades Próximos vídeos Y de muchas cosas más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Añoooon! Que te veas ¡Añoooon! Y tú Te veas SucAsk